¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Javier Palacios y esta es la cápsula deportiva de Televín. Camila Valieva, patinadora rusa de 15 años de edad, sorprendió al mundo tras lograr el primer salto cuádrupe en la historia de los Juegos Olímpicos y nos volvió a sorprender al darse la noticia de que está involucrada en un positivo de dopaje. En partido correspondiente a la jornada 7, el equipo del Puebla Femenil cae por marcador de 2-0 ante Tigres Femenil, dejando a las franjitas en penúltimo lugar general. Cristiano Ronaldo Jr. es presentado oficialmente como refuerzo de las categorías menores del Manchester United. Llevará el número 7 en el dorso igual que su padre. Tras el fracaso que sufrió Rayados de Monterrey en el Mundial de Clubes, terminando apenas en el quinto lugar, el equipo regio regresa a Monterrey durante la madrugada de este viernes, donde solo un aficionado llegó a recibirlos. Que no se te olvide que hoy por la noche se jugará el partido correspondiente a la jornada 5 entre el Puebla contra el Atlas. Ambos equipos llegan invictos con 10 puntos, siendo primero y segundo lugar general. Se espera un partido de pronóstico reservado. Y con esta información ya tienes completa tu dosis deportiva del día. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y sigue en La Señal de Televini.